Música Un saludo A la Caruso Y a América Es un saludo Andale si te atrema Tregue el agua valiente Que me ha matado la guapa Que me ha sacado el caliente Tira el agua valiente Porque la guapa se va Tira el agua valiente Porque la guapa se va Y gaitamos tu escopeta Y con el talento Y gaitamos tu escopeta Y con el talento Soña la guapa que me vuelva Que da la risa del viento Soña la guapa que me vuelva La risa del viento Tira el agua valiente Porque la guapa se va Tira el agua valiente Porque la guapa se va Agarra el agua valiente Agarra el agua valiente Para todos los pecadores del mundo Comprende que es un pecado nuestro amor Que existe una barrera entre los dos Forma que nos juremos Forma que nos amemos Un día tendremos la bendición de Dios Ay, ¿quién será de mí? Si un día te levantarás Y con mi corazón Ya no te sentirás La vida no será Dichosa así como Si iba a encontrar felicidad El sol brillará La noche llegará En vuelo moriré en la oscuridad Y eso es para ti Ya que me recuerdes Siento de ti Y ahora ¡Ay, cariño! Ay, cariño Te deseo que seas muy feliz Aunque tenga que sufrir por ti mi amor Te deseo que seas muy feliz Aunque tenga que sufrir por ti mi amor Te deseo que seas muy feliz Regresando un amor que no puedo olvidar Tomando malicón Mi pobre corazón muere de tristeza Ahogaba mis penas en un vaso de cerveza Y aunque en su amor ella me traicionó Ya que estoy con ella me cruzó el amigo de Dios Ruzo y gordo Y en mi cielo agradezco Si me siento feliz ¿A qué perdemos el tiempo? No sé qué esperas de mí Si te vas te lo agradezco Ay Dios te acordó de mí Ahora solito y contento ¿Qué bueno es vivir así? Si te vas te lo agradezco Ay Dios te acordó de mí Ahora solito y contento ¿Qué bueno es vivir así? ¿Qué bueno es vivir así? Si te vas te lo agradezco Ay Dios te acordó de mí Ay Dios te acordó de mí No sé si tú lo agradezco Gracias.